hola a todos chicos bienvenidos a otro vídeo de la serie wifi pin apple en esta ocasión vamos a ver cómo instalar módulos bien para poder instalar módulos en la wifi pin apple debemos tener una conexión a internet activa en este dispositivo verdad vamos a irnos a redes networking y vamos a asegurarnos de que la wifi pin apple está conectado a un punto de acceso que tenga internet en ese momento para comprobar si tiene internet o la calidad del internet nos vamos acá a dashboard y le damos cargar el boletín de hack5 y como pueden ver acá carga correctamente igualmente pueden abrir un terminal loguearse conectarse por ssh a la wifi pin apple y hacer pin digamos que a www.google.com y bien ahí tenemos conexión internet no muy buena pero tenemos bueno una vez comprobado que tenemos internet en el dispositivo nos vamos hacia módulos administrar módulos y vamos a obtener una lista de los módulos que hay en el repositorio de la de la comunidad hack5 acá tenemos la lista de todos los módulos que hay disponible en este momento para instalar alguno de ellos basta con darle install en este caso voy a instalar este módulo que se llama locate que es para geolocalizar direcciones ip les recomiendo siempre que instalen todos los módulos en la en la sd y no en la memoria interna del dispositivo bien ya se ha instalado el módulo como pueden ver me sale acá en el menú si me voy al ok ya acá me deja colocar una dirección ip para geolocalizarla vamos a irnos acá al terminal y voy a ejecutar un script que es para ver mi dirección ip en este momento mi dirección ip en internet copiamos la dirección ip y pegamos acá y hacemos un lockup bien como pueden ver acá me imprime la dirección ip me dice que estoy en en el municipio cerro de la habana y por acá me da latitud y longitud de la misma ya con esto es suficiente información como para ir a google maps oa cualquier otro servicio similar y geolocalizar esta dirección ip bueno eso es todo por este vídeo chicos si les gustó dejen un like por ahí suscríbanse al canal y activen la campanita que voy a seguir publicando vídeos sobre la wifi pin en el bloque un saludo a todos a pejar